Presidente de la República Dominicana, estamos aquí apoyándolo con todo lo que podemos junto con la empresa Cormidón a ver cuándo sacamos lo antes posible a ustedes. ¿Te sientes bien allá? Sí, sí, nos han mostrado ese apoyo desde el primer día y eso nos mantiene a nosotros felices. Gracias a Dios porque en ningún momento han dejado de trabajar y gracias a Dios que ellos operan con nosotros. Estamos trabajando y buscando alternativas para estar allá lo antes posible, estar Cormidón y nosotros le estamos apoyando al gobierno dominicano en todo lo necesario. Lo importante es que tengan fe, que se mantengan fuertes y yo pienso que según los que he visto aquí que se va a hacer un exitoso. Están todas tus familias también esperando, todos tus amigos, tus compañeros y te puedo decir que también el pueblo dominicano ha estado muy atento con la solidaridad que nos caracteriza y ha estado muy atento también a ustedes. Estamos felices de escuchar que están todos ustedes por ahí y no a ustedes. Yo creo que el presidente, aunque no lo he visto personalmente, ya uno se siente famoso e importante porque la verdad con usted es así, que usted haya venido, se ha desocupado de cosas importantes para hablar con los ciudadanos de ese apoyo. Se siente bien, 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 bien herido. Y cuando ustedes salgan, tengo un compromiso de que tú y Carlos vayan allá al Palacio Nacional, que los voy a recibir allá y van a estar con toda la familia. Así que esperen eso para que en los próximos días estén en el Palacio Nacional. Un abrazo con Dios, con mucha esperanza, con mucha fe, nos veremos pronto. Así que fortaleza, la fortaleza que hayan tenido. Ok, ok, muchas gracias, señor presidente. Y eso creo que, por Dios veniaste por allá, estaré con ellos. Por enviar una chimba, pues, los dominicanos, mané, que hay allá. ¡Ja, ja, ja, ja! Tomando en un trapecito, en un despacho, en un centro. El plan que diseñamos el domingo en la mañana, lo pusimos en ejecución de inmediato, tenía tres partes importantes. Número uno era conectarse con ellos, a través de unas perforaciones para suministrarles los alimentos, suministrarles medicamentos, que eso lo logramos en tiempo récord. El lunes a las 12, el mediodía, ya ellos estaban comunicados con nosotros y tenían ya los servicios. Tenemos una segunda perforación, también para suministrarles agua fresca, para que ellos puedan asiarse, y lo están haciendo. Ya le entramos un teléfono para que ellos puedan jugar ahí, hacer alguna actividad de recreación. Y, obviamente, tenemos radio de comunicación, que fue por donde el presidente conversó con ellos. Les reitero que en un momento de esta magnitud no se tiene un día fijo. Ustedes preguntan, ¿qué días? No. Nosotros estamos trabajando 24 horas al día, todos los días, y vamos avanzando. Estamos haciendo todo lo que está humanamente posible en estos momentos, para poder rescatarlo de la forma más rápida, pero también al mismo tiempo la más segura, tanto para ellos como para los rescatistas. Como dijimos anteriormente, tenemos un equipo de, solamente en el área de rescate, de alrededor de unas 70 personas que están trabajando durante 24 horas. A todos dominicanos o ciudadanos que estén aquí, que estén en riesgo, nosotros tenemos. Si podemos salvarlo, vamos a hacer todo lo posible. Por salvarlo y todo el esfuerzo del gobierno, sea en una mina, sea en un campo, donde sea, dar el ejemplo de lograr salvar esa vida humana. Gracias. 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 Gracias.